Peleando tu suerte Nublados de alcohol sonríen felices Tragando segundos que les claben raíces Y olvidan que aún gira tu verde encendido Tu núcleo respira y hay pies que precisan De un nido de sueños y un manto de huesos Y un trabajador y un poeta que ensamblen anillos dejando de cuentos Por eso te canto y me prendo en tu vela Crefieron de la venta, muriendo en el cielo De alcoholes y de engaños, de noche con luces Y a mi naciente traerá el abismo De un cuerpo vacío, latiendo en silencio Por eso te canto y me prendo en tu vela Prefiero emplear, muriendo y naciendo Hay pies que precisan De un nido de sueños y un manto de huesos De un nido de sueños y un manto de huesos De un nido de sueños y un manto de huesos De un nido de sueños y un poeta que ensamblen anillos dejando de cuentos De un nido de sueños y un manto de huesos Gracias 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 Gracias